Peugeot Estelantis & You Vigo, tu concesionario Peugeot en Vigo. La mejor selección Peugeot para ti. Los tenemos todos. 208, 308, 2008, 3.8, 508, 5.008 y el Peugeot Richter con su estilo robusto y poderoso. Además toda la gama eléctrica e híbrida enchufable y el coche que estás buscando también. Y para el cuidado de tu vehículo, neumáticos, mantenimiento, mecánica, chapa, pintura y todo lo que necesitas. Peugeot Estelantis & You Vigo, en Avenida de Madrid 193. Inaga Homologaciones y Proyectos. ¿No vas de serie? En Inaga estamos especializados en homologar tu vehículo. Pídenos presupuesto sin compromiso porque nosotros lo legalizamos. Tuning, competición, todoterreno y 4x4, motos y quads, coches clásicos e históricos. Y también remolques, autocaravanas y vehículos industriales y agrícolas. No te la juegues. Olvídate de problemas en controles e ITVs y homologa tu coche. Más info en Inaga.es ¿Alguna vez te has parado a pensar en los riesgos a los que estamos expuestos cada día? Accidentes y situaciones inesperadas, tanto en casa como en el trabajo, pueden perturbar tu tranquilidad y afectar a veces gravemente a tu economía. En Tempu Correduría de Seguros, una de las consultorías de riesgos líderes del sector, te asesoramos a ti, a tu familia o a tu empresa, para que protejas tu patrimonio o tu fuente de ingresos frente a estos imprevistos y disfrutes de la tranquilidad que te mereces. Automóviles, hogar, salud, vida, decesos, industria, transporte de mercancías, accidentes, responsabilidad de directivos y altos cargos, son solo algunos de los ramos a los que nos dedicamos. Nuestro equipo de profesionales informará sobre los productos que más te convienen, en función de los riesgos que quieras cubrir, desde un seguro para tu coche hasta el seguro de salud para tu familia. También disponemos de un departamento encargado de asesorarte sobre planes de pensiones o ahorro, que te ayudará a planificar tu jubilación y obtener una mayor rentabilidad a tu dinero. Además, trabajamos con las mejores compañías de seguros, tanto a nivel nacional como internacional, lo que nos permite garantizarte un servicio independiente y objetivo, y ofrecerte opciones totalmente adaptadas a tus necesidades. Y si sufres un siniestro, estaremos a tu lado, realizando todas las gestiones para solucionarlo, y sobre todo, defendiendo tus intereses frente a las compañías de seguros, para que tú no tengas que preocuparte por nada. Porque asegurar tu tranquilidad y la de los tuyos es nuestra razón de existencia. ¿Y cómo lo hacemos? Gracias a la formación y experiencia de un equipo de profesionales cualificado, objetivo y volcado en garantizarte el mejor servicio y la mejor protección. Contamos con más de 25 años de experiencia en el sector y la fidelidad de nuestros clientes, después de tantos años a nuestro lado nos avala. Queremos ser tu correduría de confianza y que descubras las ventajas de disfrutar de un servicio personalizado, cercano y de calidad. ¿Te ayudamos? Tempu, correduría de seguros, patrocinador del Sacoveo 2021-2022. Nuevo Corando Citroën Estelantis & Lluvigo patrocina esta sección. ¡Gracias! 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 El festivo 15 de agosto es uno de los días más importantes sin los que hay que tener mayor cuidado en lo que a seguridad vial se refiere. El aumento del número de desplazamientos y también la organización de cientos de fiestas populares lo convierten en uno de los días más peligrosos del año. Hoy, cambio de resante, se va de control especial a Villagarcía de Arousa. 15-16 de agosto, un fin de semana especial. Se esperan muchos desplazamientos, en torno a medio millón de desplazamientos por nuestra comunidad autónoma y una parte importante de ellos, como saben, por la provincia de Pontevedra. Controlar la circulación de vehículos procedentes de la fiesta del agua. Es una orden de servicios que se prolonga 24 horas y el objetivo es disolver a los conductores que hayan bebido alcohol o tomado alguna sustancia, alguna droga. El punto primero se establece con cinco componentes y un vehículo camuflado. Es importante que el vehículo camuflado a efectos disuasorios se mueva por las proximidades, detectando aquellos vehículos que puedan observar la presencia de este dispositivo de alta visibilidad y puedan eludirlo. Hay una vía alternativa, que pueden observar nuestra presencia y que pueden utilizarla. El dispositivo principal, según los datos que tenemos de afluencia de personas que puedan asistir a este evento, está previsto para la mañana del día 16. Los flujos principales de circulación procedentes de la localidad de Villagarcía se establecen en torno desde las 6 hasta las 7 y media, desde las 9 y media hasta las 10 y media y a partir de las 12 y media. Debemos de achicar este carril de bajada con conos, situar en el cebrado el vehículo dotado de panel alfanumérico y debemos de tener la precaución de trasladar hasta este punto aquellos vehículos que den positivos. Por mi parte, nada más que decir, ojalá que no tengamos que observar ningún siniestro y que hagamos muchas pruebas y que nos den todas o casi todas negativas, que cuantas más pruebas hagamos y menor sea el número de positivos, mejor pronóstico para la seguridad vial. Si no hay ninguna cuestión previa que quiera plantearse, pues nos vamos a los correspondientes dispositivos. Buen servicio. Buen servicio. 158 para vencer. Abrir un poquito más al inicio, al inicio abridlo más. Teniente Juanjo, estamos en la madrugada del 16 de agosto, uno de los fines de semana en este caso coincide más complicados de todo el año y ¿por qué hemos escogido Villa García de Aronsa? Bueno, hemos escogido esta localidad porque hoy celebran una festividad que es la festividad del agua, en la cual según las previsiones que nosotros tenemos pues duplica su población. Son actos religiosos que se mezclan con otro tipo de celebraciones y en las cuales por la información que disponemos es presumible que puedan concurrir conductores que hayan consumido sustancias psicoactivas y que se pongan al volante de un vehículo. Más o menos, ¿qué movimiento de gente se espera esta noche en esta zona? Nosotros a lo largo de esta mañana, las previsiones nuestras es de realizar aproximadamente del entorno de 2.000 pruebas de alcoholemia a los conductores que circulen por la zona. Bueno, un día complicado, las experiencias ya las tenemos de otras fiestas populares, como puede ser hace unas semanas la fiesta del vino de Cambados, ¿no? Creo que ahí también fue una noche con bastantes incidencias en tema de drogas y alcohol. Sí, para nosotros nos sigue sorprendiendo el número de positivos que siguen arrojando estos dispositivos especiales y en cualquier caso a nosotros nos gustaría realizar muchas pruebas y que el menor número fuese positivas. Ojalá consigamos ese objetivo hoy. Teniente, nosotros ya hemos hecho algunos reportajes con ustedes, con la Guardia Civil. Normalmente en un fin de semana de actuación solemos tener en torno a una veintena de controles que dan positivo. En este caso, en fechas señaladas como estas, ¿hasta cuánto se pueden elevar esos positivos? Si tomamos como referencia la experiencia del año pasado, pues podemos estar en torno al centenar de positivos. Sigue siendo preocupante, ¿no? Y sobre todo el tema de las drogas, porque según los informes de la DGT, 12 de cada 100 personas están dando positivos. Bueno, afortunadamente son relativamente pocos, aunque para nosotros sean muchos, porque tenemos que tener en cuenta que las provisiones son hacer más de 2.000 pruebas y que, bueno, en estos dispositivos suele estar en torno al 4% que nos dé positivo. Aún así para nosotros siguen siendo muchos, ¿no? En cuanto a las drogas, pues bueno, sí nos sorprende el porcentaje de positivos, porque si bien en materia de alcohol han descendido progresivamente los últimos años, en estos puntos de muestreo desde el 5% del 2001, pues en torno al 1,5 o poco más que el 2013, en materia de drogas nos movemos en porcentajes de entre el 30 y el 40% de positivos. ¿Y esto por qué está pasando? ¿Hay alguna razón? Las pruebas de drogas son menos azarosas que las de alcohol, por cuanto la prueba en muchos casos se dirige hacia conductores en los cuales observamos algún signo de consumo. Los guardes civiles de tráfico recibimos formación específica en materia de detección de signos, por tanto algunas pruebas son menos aleatorias y más dirigidas. Bien es cierto que la Dirección General de Tráfico pretende extender las pruebas de detección de drogas, al igual que las de alcohol, es decir, que en cualquier momento del día, en cualquier carretera, preventivamente pueda someterse a un conductor, y siempre, en todo caso, de accidente, de infracciones graves. Bueno, aquí tenemos montado un amplio dispositivo en la zona de todos los accesos, entradas y salidas de Villa García de Arousa. No sé si nos puede contar un poco cómo está formado este operativo y cuántos agentes están participando en él. Bueno, pues en el dispositivo que tenemos de esta mañana participan 38 guardes civiles, hay ocho puntos fijos de muestreo de alcoholemia, o nosotros definimos de alta visibilidad en un entorno perimetral, y bueno, estos dispositivos de alta visibilidad lo que aumentan es la percepción subjetiva del conductor de haberse sometido a las pruebas de alcoholemia. Al tiempo lo combinamos con, hoy concretamente, con cuatro vehículos camuflados, pues que nos van recorriendo el perímetro, nos van informando de incidencias, van apoyando los distintos dispositivos de muestreo, incluso detectando algunas vías alternativas que puedan ser utilizadas. O sea, los conductores detectan, también pasa mucho, ¿no?, que a veces detectan un control de este tipo e intentan buscar la escapatoria, ¿no? Sí, las redes sociales, pues, contienen mucha información y hay distintos conductores que, tomando como referencia esas informaciones, pues buscan otras rutas alternativas. Tenemos que decir que es un error, porque en muchos casos son rutas menos seguras, y en cualquier caso, bueno, nosotros sabemos de la existencia de esas redes de comunicación social y de esa información que se publica y nuestra finalidad es disuadir al conductor para que no acceda a las vías si ha consumido sustancias psicoactivas y pondremos todo el empeño con los medios que tenemos a nuestro alcance, sean medios de alta visibilidad como otros de menos visibilidad, como he dicho anteriormente y me he referido a los vehículos camuflados, pues, cuya labor principal es esa, detectar rutas alternativas u otros conductores que puedan circular de forma errática, cometiendo infracción o algún signo de consumo de alcohol o drogas. Mientras dure este operativo especial, nos mantendremos la tensión, pues, para impedir que conductores que hayan podido ingerir estas sustancias, si alcohol o drogas, pues, accedan a las vías públicas. Aguante y sube de forma continua hasta que yo le diga. Vale, todo ha de continuar, vale, gracias. 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 Rácalos para la esquina. Gracias, está bien. Esperamos, mirad la derecha y la fecha de la... Estamos con un conductor que nos dio... Por sí, con cocaína. Con cocaína, ¿no? Y le hemos hecho ya la prueba confirmatoria. Sí, se le ha hecho la prueba confirmatoria, se le ha dicho que se le va a analizar en un laboratorio en Barcelona y no desea realizar el análisis de sangre. Acumula la denuncia administrativa y espera de que le llegue del laboratorio de Barcelona la contraste. Este punto es donde realizamos las pruebas confirmatorias, tanto la de alcohol como la de drogas. En apenas una hora hemos realizado 42 pruebas de alcoholemia y cuatro han sido positivos. Tres son infracción administrativa y una de ellas se va a derivar al ámbito penal porque supera las tasas de 0,65. Y hemos hecho dos pruebas de drogas y las dos han sido positivas. Una ha dado resultado positivo en cocaína y otra en cannabis. Son ahora mismo las 7 y 20 de la mañana. Para las fiestas del agua de Villarcía, esta no es la hora más complicada, ¿no? No, nosotros de la información que disponemos y la experiencia de ediciones pasadas, tenemos flujos de circulación en torno a las 9 y media de la mañana y otro flujo mayor aproximadamente en torno a las 12, 12 y media también de la mañana, que es donde prevemos la mayor intensidad de circulación. Teniente, en otros reportajes que nosotros hemos hecho a través de las dudas o de los mails que nos llegan, mucha gente tiene la duda sobre si este tipo de pruebas de drogas son de consumo recientes. Nosotros en los reportajes nos hemos cansado de decir que sí, pero hay gente que todavía le queda la duda, que dice que los efectos de las drogas siguen en el organismo durante horas, pero que no afectan a la conducción. No sé si podría aclarar qué es lo que se detecta en estos análisis. Sí, en estas muestras indiciarias que nosotros realizamos lo que se detecta son consumos recientes, no más allá de 6 horas. Este conductor que ha dado negativo en la prueba nos ha manifestado que por la noche que ha consumido cannabis y en el aparato indiciario nuestro de detección de drogas ha dado un resultado negativo. Pues eliminamos el primer mito, ¿no? Sí, sin ningún género. La práctica y la praxis y la experiencia nos demuestra que es falso. Y en el tema del alcohol, nos estamos encontrando también muchos casos de gente que ha bebido a primeras horas de la noche, que ha descansado un periodo de tiempo, no sé si el necesario para que esa cantidad de alcohol baje, pero sí nos hemos encontrado gente que igual descansa dos horas, se le para, se le hace el control y da positivo. Sí, eso es un falso mito, una estrategia y es cierto que nos la estamos encontrando actualmente. Los seres humanos tenemos ciclos de actividad biológica y el alcohol nos afecta igual por la mañana, que por la tarde, que por la noche. Y de la información que se dispone, sí se tiene claro que el alcohol se elimina en menor porcentaje durante las horas de sueño. Y efectivamente, de una manera muy equivocada, pues hay muchos conductores que descansan dos o tres horas o cuatro horas, incluso cinco horas, y que creen que pueden practicar una conducción segura cuando no lo es así. Por ponerlo un ejemplo, una persona que dé una tasa de 0,50, pues tendría que esperar del entorno entre seis o diez horas para no alcanzar el límite máximo permitido. Una cosa que estamos detectando, que es positivo, es que hay muchos grupos de jóvenes que viajan todos juntos en el coche, pero estamos viendo que hay conductores responsables, que uno se hace cargo del coche y no ha consumido, están dando 0,0. Sí, afortunadamente nos encontramos cada vez, es más común la figura del conductor alternativo. Está ahí, ¿y ahora el conductor? Claro, claro. Pero es muy fácil. Me pregunto un procheo de... Yo, yo, yo. ¿Quieres con engras? Sí, pero... ...y, yo, yo, yo... ...y, yo, yo. No, 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 no. IZamos al conductor que huyó del dispositivo, ¿no? Efectivamente, se localizó en un próximo al domicilio, salió huyendo hacia la dirección Caldas, tiene el domicilio en Coque, próximo a Carracedo, y bueno, aproximándonos al domicilio y fue constatado que esta persona no tenía carnet de conducir en vigor, tasa de alcoholemia no es infracción, por lo tanto dio 0,24, pero sí se le va a imputar la infracción penal. Suele ser bastante habitual que en un tipo de control como este los conductores que lo detecten se den a la fuga. Sí, en estos macrodispositivos sí, siempre tenemos que lamentar que algún conductor intente eludir la señal de alto, pero bueno, para eso contamos con refuerzos en estos dispositivos especiales y en este caso vehículos camuflados que nos permiten de alguna manera ejercer una vigilancia más discreta. Y bueno, al final el que no se para ante la señal de alto de un miembro de la Guardia Civil, más temprano que tarde termina respondiendo de ello y debe de asumir las consecuencias legales. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, que se dirija a este punto. Aquí trabuquillo. Aquí trabuquillo. Cero, buen viaje. Vale, retira la boquilla, por favor 0-0, muy bien, puede continuar, vale Se incorpora aquí por la izquierda, ¿de acuerdo? Venga, buenos días Siga, desalegra, solo para los ojos Sin mover la cabeza Siga, 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 siga Muy bien, caballero, retira usted la boquilla Me dice que no consumió porros, canales, marihuana Muy bien, 0-89 Bueno, teniente, son las 9 y cuarto Ya llevamos aquí unas tres horitas Y ahora vemos que sí ya empieza a repuntar El volumen de coches a estas horas Sí, ahora tenemos un repunte de movimiento de vehículos Y bueno, en este dispositivo hemos realizado hasta este momento 518 pruebas de alcoholemia De las cuales 32 han arrojado resultado positivo por infracción administrativa Y un delito penal Hemos hecho 7 pruebas de drogas Y 4 han dado resultado positivo también en vía administrativa ¿Cómo se traducen esos datos? Este número de positivos es un balance negativo Más o menos está en la misma proporción que el pasado gano ¿Esto conlleva una denuncia administrativa o una retira de puntos? ¿Es parte de la alcohol usted? Muchas veces en el control de drogas también no solo sale una sustancia sino que salen varias Sí, en este caso concurre además que nos ha dado positivo en alcohol Y también nos ha dado positivo en modo de drogas Policonsumidor, porque nos ha dado positivo en cocaína y cannabis Para nosotros esto es una actividad de extremo riesgo vial Porque tanto el alcohol como las drogas lo que hacen es potenciarse sus efectos entre sí Un segundito, parece ahí que vamos a controlar el permiso de conducir Aquí a la derecha, por favor Son ya en torno a las 12 del mediodía, 6 horitas aquí de trabajo y mucho en lo que pensar, ¿no? Sí, porque ya son muchos conductores controlados Hemos realizado 1.428 pruebas Y se han formulado 77 denuncias por infracción administrativa Tres denuncias que se derivarán al ámbito penal por tres supuestos delitos contra el fio vial Y se han realizado 12 pruebas de drogas De las cuales 7 han obtenido un resultado positivo Si pudiésemos eliminar de la conducción el alcohol y las drogas Los expertos estiman que podríamos salvar en torno a mil vidas al año Nosotros ya damos por concluido este reportaje A ustedes todavía le quedan unas cuantas horitas de trabajo Muchísimas gracias por haber atendido una vez más también al equipo de cambio de rasante Y también muchas gracias por poner en valor la seguridad vial Y sobre todo, pues eso, ponernos a todos a salvo retirando a estos individuos de la carretera Muchas gracias Nuestro trabajo es un trabajo finalista Y nos dirigimos a conseguir ese objetivo Que es el de cero lesionados en accidentes de tráfico Los vehículos Premium Selección de Celta Motor patrocinan esta sección Cupra y de Antonio Yats amplían la colaboración y presentan el D28 Formentor e Hybrid Su primer yate electrificado que refuerza el compromiso de las dos marcas Con la sostenibilidad y el rendimiento De la unión inicial en 2020 entre Cupra y la firma de yates de diseño de altas prestaciones Con sede en Barcelona nació el Show Boat De 400 caballos capaz de alcanzar una velocidad de 40 nudos El diseño exterior del barco destacó entonces por las líneas rectas El dinamismo y el uso de colores poco convencionales Pintado en el reconocible azul petrol El casco ofrecía acentos en color negro y en fibra de carbono Junto a una serie de elementos distintivos Las dos marcas trabajaron juntas en el diseño del de Antonio Yats D28 Formentor, un yate de alto rendimiento inspirado en el primer vehículo diseñado y desarrollado en exclusiva para Cupra El Formentor, en este momento la electrificación se suma al proyecto El sistema de propulsión híbrido está formado por un motor térmico de 400 caballos Y dos motores eléctricos retráctiles de 15 kilovatios 20 caballos Que posibilitan la navegación en modo combustión o en modo 100% eléctrico Este último permite al D28 Formentor e Hybrid Moverse en aguas restringidas como puertos o lagos Sin contaminar el entorno y con unas emisiones acústicas muy bajas El D28 Formentor también se ofrece ahora con la pintura opcional gris grafene La misma que figura en la paleta de colores de Cupra En combinación con una cubierta de teca sintética y tapicería gris Cupra y de Antonio Yats Son compañías desafiantes en sus respectivas industrias Con el desarrollo de la versión híbrida de esta embarcación Ambas refuerzan su apuesta por la innovación y el avance hacia una movilidad más respetuosa con el medio ambiente Cupra pretende crear un universo de experiencias en torno al coche Que representa el estilo de vida de la marca El tiempo no da para más amigos A pesar del calor nos ponemos a trabajar para prepararos el próximo programa de cambio de rasante Si estáis trabajando pensar que las vacaciones llegan pronto Y si estáis de días libres disfrutad al máximo Eso sí, con mucha precaución Nos vemos, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!